¿Qué es la lectura? Ese fallo que determina qué agrupaciones... Buenas tardes. En el Gran Teatro Falla de la Ciudad de Cádiz, sede del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, a las 18.28 del día 29 de enero de 2023, reunido el jurado del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en la categoría de juveniles, compuesto por la señora presidenta, doña Amanda Real Guerrero, secretario y servidor de todos ustedes, vocales don Luis Bocuñano Rodríguez, don Eduardo Viruega Delegado, don Sergio Carrillo Rego, doña Adela del Moral Pino y doña Susana Rodríguez Vergara, actuando como vocales suplentes, don Octavio Linares Tenor y doña Alicia Trinidad García, y ejerciendo funciones de asistencia en el parco don Octavio Linares Tenor. A la vista de las puntuaciones obtenidas por las agrupaciones participantes en la fase semifinal, en cumplimiento con el artículo 19 de las fases, en vigor, han superado la puntuación mínima de 180 puntos y pasan a la final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz de 2023 un total de siete agrupaciones, repartidas por las modalidades de la siguiente manera. Cuarteto, el gran golpe, que pecha los arropía, los porchettinos, tobar, verdejo del complejo, coro, la liga, chirigota, los testigos del 3x4, y vuelve las mascarillas, comparsa, la diosa del mar. Para que coste y surte los efectos oportunos, extiendo la presente, el lugar y fecha arriba indicado, con el visto bueno de la presidenta, los vocales, y por mí que estoy como secretario doy fe. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues siete de las ocho agrupaciones pasan a la gran final, la única que queda afuera es la chirigota de Córdoba. gracias a todos.